Hola a todos chicos, bueno hoy os traigo una noticia y es que hoy la página de Nintendo Japón ha publicado que va a haber muy prontito en un par de días un Nintendo Direct, un Nintendo Direct no, un Animal Crossing Direct donde van a hablar sobre la aplicación de móvil de Animal Crossing, yo cuando me enteré que iban a sacar uno para móviles pues la verdad es que la primera reacción fue pues vaya, vaya patata ¿no? Un Animal Crossing para móviles, yo quiero uno para Nintendo Switch, pero luego con el tiempo la verdad es que tengo muchísima curiosidad y que tengo muchas ganas de jugarlo porque por ejemplo el Jokai Watt para móviles me gustó un montón, todavía sigo jugando y no me desagradan los juegos en móviles la verdad, lo que pasa que claro un Animal Crossing pues es que no tengo ni idea de cómo va a ser, entonces bueno a ver si nos sacan ya de dudas que no se sabe nada de este juego y tengo muchísimas ganas de saberlo, había gente que me decía ¿tú crees que lo sacara en el mismo día del Nintendo Direct? Pues la verdad que no lo sé, no tengo ni idea, como he dicho no se sabe nada, pero vamos que sería genial y luego hay otra cosa que pienso que me gustaría que vosotros lo dejarais en los comentarios ¿vale? Y es que vosotros pensáis que si sacan ahora la aplicación para móviles ¿no creéis que estamos cerca de un futuro Animal Crossing para Switch de algo grande? No sé, igual muy pronto después de este Direct nos dan una noticia y o nos hacen otro Animal Crossing Direct y nos dan noticias de que están trabajando en uno para Nintendo Switch o algo así, incluso que sea compatible con la aplicación que vamos a tener en el móvil, o sea que se puedan los dos hacer compaginar y demás, no lo sé, no lo sé, la verdad que un montón de ideas en la cabeza ahora mismo pues voy a esperar hasta que sea el Animal Crossing Direct pues para poder opinar un poquito y luego deciros, a ver, os voy a enseñar luego la siguiente noticia y es que una horita después o algo así en el Twitter oficial de Animal Crossing España pues daban esta noticia, la confirmación del horario de que también va a ser el directo aquí en España ¿vale? Y será el miércoles día 25 de octubre a las 8 de la mañana, es súper temprano lo sé pero claro se tendrán que adaptar con los horarios de los otros países y demás y bueno aquí nos ha tocado a las 8, yo de todas formas voy a hacer un directo a las 8 de la mañana con las legañas y todo ¿vale? Voy a hacer un directo comentando y reaccionando pues al Animal Crossing Direct, estaré seguramente con mi amiga Eli de Imperio Destino Animal Crossing y a ver, a ver con qué nos sorprender, si no podéis estar en el directo pues se va a quedar resumido en el canal para que cuando salgáis del instituto, de trabajar o de lo que sea, pues podéis verlo y os enteréis de todo lo que han dicho y luego otra noticia ¿vale? A ver que la pongo y vale, y esta es de la web Nintenderos, os dejaré el enlace aquí en la descripción del vídeo para que podáis entrar a la web y verla vosotros mismos ¿vale? y han confirmado que el directo va a durar unos 15 minutitos, o sea que será de 8 a 8 y cuarto de la mañana no va a ser un directo largo, pero oye que 15 minutitos para hablar solamente de Animal Crossing pues yo creo que eso está bastante bien ¿eh? porque solamente para la aplicación del móvil os imagináis que nos den la noticia, yo que sé, de... estamos trabajando en un Animal Crossing para suizo o algo así o próximamente Animal Crossing suizo, oa estaría genial, yo creo, buah, yo me muero, me da algo ahí y bueno, luego comentan un poquito pues lo que yo os he estado comentando de los horarios y demás y luego bajo de todo tenéis horarios de los demás países ¿vale? como veis aquí en España será a las 8 de la mañana, que tenemos suerte ¿eh? porque si os fijáis en Reino Unido es a las 7 de la mañana pero bueno, yo como a las 8 solo he estado levantada para ir al colegio con los niños y demás pues la verdad es que me va perfecto y nada chicos, pues eso, pues eso, dejadme en los comentarios ¿qué pensáis vosotros? ¿qué nos van a decir? ¿cómo va a ser? y luego habrá de lecer, Dios mío ¿no? que no haya que pagar, por favor, que sea gratis ¿os imagináis? y, oh Dios mío, no tenemos bastante con que nos cobre tono pero bueno, bueno, y nada chicos, pues yo me despido y, y nada, un besito muy grande os iré informando, estaré en directo por si alguien va a estar también y quiere acompañarme a las 8 de la mañana aquí en el canal y nada, comenzad nueve y que nos vemos, adiós ¡Gracias!